muy buenas tardes tengan todas las personas que nos siguen a través de su programa más que salud aquí por su señal de cabletica hoy tenemos un invitado muy especial al doctor arón villalobo chavarría que ya lo habíamos tenido anteriormente pero como el programa había sido tan bien aceptado por los televidentes verdad decidimos invitarlo nuevamente porque porque hay un tema muy importante que quedó ahí en el programa anterior verdad que era el tema de quemaduras y estomas así como estás estás todo bien pura vida pura vida bienvenido nuevamente un gusto y muchas gracias por invitarme otra vez pura vida como siempre lo abordamos a mí me gusta siempre hablar de lo que es la situación actual de kobe que claro que gracias a dios se están presentando muy pocos casos diariamente estamos en la semana epidemiológica número 11 cerramos el sábado anterior la número 10 y al día de hoy tenemos 43 casos activos en algún momento llegamos a tener 173 en lo que era el distrito primero de la provincia de pontarenas la vez anterior hablábamos y conversamos de que no solamente hay que pensar en kobe que hay otras enfermedades verdad que la van presentando hablábamos de dengue chikungunya zika malaria que la región de que poseían presentados casos autóctonos ahí verdad se abordaron adecuadamente y no se dieron más casos gracias a dios de dengue esta semana no se han presentado casos de chikungunya zika embarazadas tampoco y con respecto al kobe este es importante decirles que pero no es oficial pero el esquema de vacunas completo va a ser para todos los pacientes que tengan tres dosis de vacunas verdad porque les comento esto porque los pacientes que consultan que son contactos de casos confirmados que tienen dos dosis de vacunas en este momento y no tienen síntomas continúan trabajando normal entonces en el momento cuando ya cambie el lineamiento en su nueva versión esto se va a aplicar para aquellos pacientes que tengan tres dosis de vacunas entonces cuál es el mensaje acá invitarlos a que se vayan a poner la tercera dosis de vacuna de acuerdo nosotros clínica san rafael estamos en este momento aplicando terceras dosis de vacunas pacientes que no sean de nuestra área se están vacunando estaban vacunando completando esquemas con un pfizer para los que organizaron con pfizer con astra verdad según el grupo en el que estén y para nueva dosis moderna de acuerdo entonces esa es la invitación que les hacemos igual este comentarles que no olviden las medidas sanitarias son muy importantes no sabemos si en algún momento ya vimos que se levantaron ciertas restricciones verdad como lo que es la parte de vehicular placas y todo esto a nivel de la región de la gran meseta verdad únicamente se estaba aplicando como estaba anteriormente el lunes las placas martes las placas miércoles las placas y ya no hay esta restricción que existía antes de lo que era de 12 a 5 de la mañana los horarios ajá invitarlos a que continúen con lo que son distanciamiento social uso de mascarilla y lavado de manos que es lo más importante y si se va a hacer alguna actividad y como de la realidad verdad no podemos evitarlo es este si hace algún tipo de actividad familiar que sea entre burbujas sociales que estén vacunadas esa es la recomendación y nosotros al día de hoy continuamos trabajando normal la unidad de atención de lunes a jueves de 7 a 4 de la tarde y también brindamos fines de semana viernes sábado domingo de 7 de la mañana 10 de la noche atención médica claro cuál es la idea de esto evitar la saturación de los servicios periféricos entonces cuál es la recomendación acá que ustedes inician síntomas respiratorios aunque estén adscritos a área de salud san rafael pueden consultar pero si son de esparza barranca miramar si están enfermos verdad este ya amanecen enfermos siempre la recomendación es consultar en el centro de salud más cercano porque para evitar la propagación del dios gracias a dios y a la vacunación este vemos que hay menos complicaciones ya los internamientos en unidades de cuidados intensivos verdad pero esto yo le digo a los personas cercanas a mí compañeros que es como una lotería como hemos visto personas adultos mayores con muchos factores de riesgo que han salido se han recuperado hay personas sanas que sin factores de riesgo se han complicado entonces no es algo con lo que hay que hay que hay que jugar hay que respetar es lo que yo he llegado a concluir de todo esto verdad y en algún momento si se va a volver endémico se va a haber una transmisión verdad y comunitaria endémica como los otros tipos de enfermedades respiratorias tanto por virus como por bacterias verdad influenza entre otras pero si lo que queremos siempre hablar en estas en este en este inicio del programa es de la situación actual de cobre hoy queríamos hablarles la semana tras anterior habíamos hablado de lo que eran úlceras verdad si habíamos hablado con pie diabético bastante bueno un poco por lo menos de lo que era la introducción a los pies y cuidados cosas que podríamos mejorar en el sistema de salud verdad y que nosotros si podíamos como es que se llama incidir en eso pero se nos quedó por fuera algunos temas verdad que también son interesantes y bonitos de platicar porque hayamos abordado siempre a mí me gusta hablar de cuando tengo un invitado de toda su formación verdad y todo porque la idea de estos programas es que la población conozca verdad las personas que les brindamos eh atención verdad eh de este modo es importante que haya una buena una buena relación que ustedes conozcan cuál es la hoja de ruta que deben debemos que deben ustedes eh realizar para tener ciertas atenciones en los diferentes servicios por ejemplo es como cuando ustedes sí lo hablábamos en el programa anterior diabetes y hablábamos sobre cuáles eran los valores normales y cuando tenían que poner la atención para lo que era la recuperación de ciertas úlceras cierto porque si no hay niveles aptos de azúcar en el cuerpo la recuperación verdad y el tratamiento en las úlceras pues no va a ser el mismo verdad como ya hemos abordado eso entonces creemos importante que también hablemos de quemaduras porque toda quemadura si no es bien tratada puede llegar a infectarse verdad y provocar otras secuelas y complicaciones pero ahí si yo te quería preguntar ya para introducirnos en el tema con respecto a quemaduras como como que o sea como que son porque hay quemaduras solares hay quemaduras por por objetos por accidentes verdad también entonces que nos sales un poquito de que es una quemadura bueno verdad una como tal las quemaduras pueden dividirse en muchos tipos verán lo que nosotros tenemos muchas etiologías que al final son las causas de las quemaduras y eso depende mucho de dónde te lo leas algunas personas algunas países prefieren agruparlas por el tipo de noxa o sea por el tipo de año por ejemplo calor verdad fuego directo es calor o fogonazo es calor la digamos como tal el daño térmico inclusive hasta una quemadora por fricción también un accidente de tránsito también es calor entonces realmente algunas personas prefieren clasificarlas de esa forma o simple y sencillamente definir la etiología que tienen ahí es donde entran este montón de otro tipo de lesiones o sea las quemaduras con las quemaduras químicas las quemaduras biológicas que también bueno ahora está mucho de moda también por los temas de guerra que ahora abundan un poco en nuestro en nuestro acontecer actual en el mundo y pues todas en general que cosas que se llama que podemos enfrentar en un servicio de salud y quemaduras de la vida respiratoria también verdad si realmente eso eso es muy importante y lo podemos tocar ahora o más adelante es importante que los pacientes cuando tienen una quemadora consulten verdad las quemaduras tienen muchos daños digamos ocultos verdad hay todo un capítulo de las lesiones asociadas a las quemaduras no es lo mismo este tuvimos hace poco un muchacho verdad un adulto joven que le explotó un cilindro de gas no es lo mismo que te explote un cilindro de gas y esa explosión te genere un trauma secundario verdad ese paciente tengo un trauma contuso contra una pared un verete un trauma de tórax un trauma abdomen verdad ya sea abierto o cerrado un trauma encefálico o nada más le explotó el cilindro de gas y no generó ninguna lesión secundaria en el paciente verdad no es lo mismo que el paciente tuvimos la semana pasada una vecina de esparza que que tuvo una quemadora por fuego directo verdad pero que esta la quemadora por fuego directo en su casa habitación por un por un incendio ella no tenía claro en el momento de la salida de buscar si tenía que ayudar a otro familiar para salir si ella había inhalado es cosas que se llama algún tipo de gas o si tenía porque hubo un incendio exactamente verdad y en ese momento la persona no tiene en cuenta los factores asociados verdad uno le recuerdan mucho este como esas medidas que puede generar para prevenir en el momento pero en la hora del incendio es poco probable que la persona lo haga si verdad tiene otro instinto tiene un instinto a salvar a la persona que está dentro casi siempre verdad casi nadie se devuelve por algo económico sino que se devuelve por una vida para por la persona y esto pues que se llama limita que generar la prevención que técnicamente deberá hacer entonces es bueno que las personas que sufren una quemadura consulten para que sea el médico este cosas que se llama ahí la enfermera preparada para esto puedan definir realmente si la lesión es únicamente lo que vemos o realmente tenemos una lesión asociada verdad que eso era muy típico antes de describirlo con las lesiones eléctricas verdad las quemadoras eléctricas que también son muy famosas que no generaban tanto un daño visible clínicamente sino que el daño iba más allá una afectación interna orgánica y que podría llevar pues que se llama una falla orgánica múltiple entonces realmente las quemadoras es un tema amplio verdad el cual casi todas las semanas recibimos pacientes relativamente común que hay pacientes que no consultan hay muchos pacientes que no consultan y también están todos los temas asociados tanto a las complicaciones como eventualmente que algo no se te complique pero que cicatrice mal verdad no es lo mismo que el paciente se queme en una en una piel de flexión que el paciente se queme una piel de extensión verdad con los clientes para que los ingredientes verdad para nosotros explicarnos es importante decirles cuál es la piel flexora y el ciclo ahora como ustedes pueden notar verdad es en su cuerpo hay zonas que flexiona verdad que es como que va hacia adentro y hay zonas que generan extensión y es más bien como que van hacia afuera cada una de las pieles digámoslo así tiene diferentes características para que se acoplen a la funcionalidad que tiene esa parte de nuestro cuerpo que son alguna más detracción y exactamente no es lo mismo la piel de la planta de la palma de la mano verdad la planta del pie con los consecuentes cosas que se llama lo que tiene que hacer ella funcionalmente todos los días que la palma la piel del párpado que es totalmente diferente a la piel la piel de la oreja la piel de una mejilla todos esos daños funcionales que se van a dar secundarios a la cicatrización de una quemadura hay que valorarlos desde el inicio hay que pensar en que pueden llegar a pasar porque si como mencionadas al inicio la gente le va a tener mucho miedo de que se le infecte que es una de las complicaciones más frecuentes de cualquier quemadura pero hay más allá todavía aún que toda la cicatrización se diera adecuadamente siempre va a tener la posibilidad de que tenga otra complicación no visible en ese momento y de eso también depende porque yo recuerdo cuando estábamos en la universidad los nueve verdad si es el abordaje en emergencia de una quemadura es un trauma verdad una quemadura se considera un tipo de trauma entonces tiene que asegurarse primero la valoración primaria que a nosotros nos enseñan desde hace muchos años verdad que es el abc de verdad que por ahí venía lo de la vía aérea lo de la respiración la circulación etcétera etcétera esa valoración primaria no se te puede ir por lo mismo porque una quemadura no deja de ser un trauma no deja de ser algo que puede llevar a lesiones ocultas y recordar que cosa que esa valoración se hizo precisamente para que el trauma al médico no se le fueran esas lesiones ocultas y hiciera todo en lo más ordenado posible verdad me encanta ya no es que nos estamos calentando y nos estamos metiendo en el tema vamos a ir a un corte y volvemos a su programa más que salud como cada viernes yo los espero para que compartamos juntos un nuevo programa de distrito emprendedor en esta ocasión vamos a conversar con don manuel sosa reno quien es el gerente de la unión nacional de cooperativas de puertos rl en donde vamos a conocer todo lo que tiene que ver con el modelo cooperativo y si usted está interesado en crear una cooperativa en conocer cuáles son los beneficios de las mismas para poder potencializar su negocio y mejorar la economía de su comunidad no se debe de perder este programa los esperamos este viernes a las 8 de la noche por las plataformas de facebook en radio puerto tv y distrito emprendedor pero también recuerde que los martes nos vemos a las 5 de la tarde por canal 8 y canal 15 de cabletica así como en canal 62 de next tv y la plataforma de cabletica go recuerde lo viernes 8 de la noche por facebook y nos encontramos nuevamente con una historia más en distrito emprendedor continuamos en su programa más que saluda aquí por la sociedad de cabletica en el bloque anterior hablábamos de la situación actual de kobe que es importante verdad tener presente las medidas verdad de higiene y de cuidados y nos introducimos en el tema de quemaduras el doctor villalobos nos hablaba verdad de los de los tipos verdad sea por accidente de tránsito verdad por fricción etiologías fuego directo directo este fogonazo químicas eléctricas biológicas pero que además de eso cuando se hacía la evaluación inicial ahí hay que ir más allá más allá porque este las quemadoras son siempre de consideración verdad muchas veces los pacientes cuando sufren alguna quemadura en el hogar por lo general no consultan o cuando ya se presentan otras situaciones yo le comentaba a él verdad que cuando estábamos en la universidad en una valoración inicial en las salas de shock exactamente las salas de shock uno realiza lo que es el a b c d este y a partir de ahí el manejo cierto cuando ya uno hace eso es importante lo que es la tener en consideración porque me comentabas al inicio del programa que hay diferentes clasificaciones claro la grado 1 grado 2 grado 3 si realmente pues eso igual de hay muchas corrientes dependiendo del país en el que uno se encuentre y las clasificaciones pueden tener algunas pequeñas variancias pero en general hacen alusión a las quemaduras que son de espesor parcial o espesor total o sea realmente al final de todo es es que tan profundo va a estar la quemadura en una yo siempre le digo a los sea los médicos internos a los otros colegas verdad que también no están tan familiarizados con las quemaduras y que llega en algún momento atender a una quemadora que una quemadora tiene que tener varios puntos en una nota verdad expediente lo primero era lo que decías lo primero es porque se quemó es importante exactamente porque se quemó con que se quemó y cuál es el mecanismo de trauma de esa quemadura verdad ya después de lo que mencionabas de la revisión primaria verdad de trauma pero porque se quemó eso ya está consignado en el expediente digital exactamente para cómo se quemó y en qué momento te lo digo porque también desde ese momento y a nosotros también nos toca ver el mecanismo de esa quemadura que puede ser verdad en pediatría por lo menos es todo un tema verdad o sea porque el mecanismo de una quemadura en chiquitines tiene todo una explicación para poder reponer fluidos y exactamente y quitando la parte médica también la parte digamos lo administrativa en la que tenés que definir porque ese chiquito se quemó verdad es muy difícil este estar pendiente de un niño exactamente las 24 horas pero el mecanismo de la quemadura va a incidir en que trabajo social te haga una valoración que como papás de cuáles que se llama te digan la posibilidad de que fue lo que pasó ahí porque ese niño no estaba bajo una supervisión sin juzgar a nadie por cierto te lo digo yo como padre de familia es imposible estar 24 7 al a la par del niño y que eso pase un segundo eso pase un segundo instante exactamente pero de nosotros deberemos ser los garantes de que eso tenga las posibilidades mínimas de que llegue a pasar verdad y evitar los máximos riesgos y por eso siempre se hace toda la publicidad valoración integral exactamente de que no el niño no debe estar en la cocina no debe estar cerca de elementos calientes no debe andar solo con otros es parte de puede pasar pero el mecanismo de trauma en este caso que mencionamos para pediátricos pero en general en cualquiera ha pasado mucho ha pasado casos también de agresión verán los que tal vez un paciente o una paciente te llegue y te dice que la quemadura con escaldadura cuando decimos escaldadura son líquidos calientes verdad pero no es lo mismo quemarte con agua como quemarte con aceite que quemarte con vamos a hablar más coloquialmente en nuestro medio la mayoría de quemadora no son por aguas son por chicharrones hirviendo son por frijoles hirviendo verdad que todos estos líquidos tienen densidad muy diferentes no es lo mismo la densidad del agua que la densidad de una oye carne hirviendo ok porque eso va a definir mucho cuánto tiempo de exposición va a tener el agente hirviendo o sea la noxa lo que genera el daño sobre la piel entonces cuál es el problema que si una paciente viene y te dice doctor yo estaba poniendo un coffee maker y me quemé y la quemadura es no en un glúteo verdad como que no va como que la historia no tiene cosas que se llama esta hay que investigar hay que investigar donde ha pasado de trabajo social exactamente vamos porque como es integral incluso hay que tener presente que este toda quemadura tiene una afectación claro dependiendo del grado que tenga lo ideal psicológico emocional lo ideal nuestro y bueno eso hemos avanzado bastante porque realmente ahora tenemos un grupo de cirugía general bastante amplio desde que yo trabajo en Monsignor Sanabria siempre se ha tenido pero cada vez se ha ido a fortalecer más ese grupo de cirujanos generales que al final son también los que colaboran en el manejo integral de la quemadura junto con la clínica de heridas a cada vez ir a eso a ser más integral la parte de terapia física viene por un lado verdad recordar que eso es sumamente importante que el paciente empiece a generar su terapia casi que desde que se produce la quemadura la parte psicológica es esencial para cualquier ya sea psicología o salud mental la parte nutricional que la mencionábamos en el programa anterior el paciente parapidabético también es esencial nos pasó con un señor el año hace año y medio nos pasó con un señor en un incendio en Miramar que el paciente de ahí por cosas de la vida antes de que nosotros lo viéramos se egresó y porque las quemaduras tal vez no eran tan relevantes clínicamente exacto como eran pero sin embargo si eran quemaduras de extensión considerable entonces cuál es el problema con eso que el paciente se egresó y al paciente se le había quemado la casa entonces a dónde lo egresas verdad si el paciente perdió su casa si sus familiares los únicos que tenía cerca eran vivían en esa casa lo estás egresando con una posibilidad altísima de que se complique entonces por eso las valoraciones integrales desde el primer momento a veces no es ni siquiera necesario como que presente algún factor de riesgo sino que tienen que hacerse para definir un basal y ver si realmente amerita otra cosa entonces yo te comentaba cuando los pacientes sufren algún tipo de quemadura digamos por escaldadura verdad cuando es que ellos deben de eso era bueno eso íbamos con la parte de esa bueno ya dijimos que en el expediente debe estar constatado el mecanismo de trauma la etiología o sea la causa por qué se quemó el día que inició con la quemadura porque al final es de notificación las quemaduras son de notificación también este epidemiológicamente hablando y de eso pasamos a la severidad en la profundidad verdad pues está la severidad en profundidad y está la severidad en la extensión son un poquito conceptos diferentes dependiendo de lo que vamos a abordar en el paciente en profundidad tenemos las lesiones de espesor parcial y espesor total verdad entonces las lesiones de primer grado son sólo epidérmicos ok es la primera capa de la piel la primera capa de la piel es abascular o sea no tiene vasos sanguíneos entonces por eso es que la gente normalmente tiene quemaduras solares que son las más comunes de primer grado la persona se dice coloquialmente se descarapela verdad muda la piel verdad que básicamente eso es epidermis que ha sufrido la quemadura y el paciente no consulta cuáles son algunos pocos pacientes que llegan a consultar por la quemadora de primer grado ya los que la quemadura como tal tiene una extensión muy amplia y empieza a generar complicaciones un poco más sistémicas asociadas a la quemadura verdad deshidratación y deshidratación en su máximo ejemplo algunas personas con golpes de calor en su momento pero realmente son pocas casi nunca una persona te va a consultar por un primer grado el paciente tiende más a ir a la farmacia remedios caseros que generen hidratación de más tópico exactamente manejo tópico y sale adelante las quemaduras de segundo grado sean superficiales o profundas su mayor característica para no entrar en muchos tecnicismos es que afectan la dermis verdad que son capas un poco más profundas de la piel son quemaduras que digamos sin diferenciar muchos superficiales y profundos duran alrededor de 12 a 21 o 25 días en cicatrizarse o sea que ya tienen un tiempo más grande de cicatrización normalmente se recomienda que esas quemaduras ya si sean valoradas en un centro de salud como lo diferencia fácilmente un paciente porque genera la famosa ampolla si una quemadura genera ampolla ya es de un segundo grado hacia mayor verdad entonces normalmente nosotros los pacientes no les damos tal vez como tanto tecnicismo en si es un segundo grado superficial uno profundo un tercer grado y cuáles estructuras afecta sino que si la persona tiene una ampolla como tal quiere decir que es mayor de un segundo grado te lo explico por qué porque digamos por ejemplo existen criterios nacionales de referencia recordemos que solo existe una unidad de cuidados quemados nacionales que es la que se encuentra en el hospital san juan de dios y esa unidad tiene criterios nacionales de referencia entonces tal vez es una quemadura de segundo grado superficial o profundo tal vez no lo dejas tan complicado pero tal vez es en la cara eso ya es un criterio y que tiene que ser valorado en una unidad especializada tal vez es en una mano y una mano también es un criterio tal vez es un genital y también es un criterio o sea existen zonas especiales y existen características especiales que hacen que esa lesión aunque no sea nos pasó hace algún tiempo algunos años con una señora que con los pies descalzos y mojados lavando tocó el cable de la lavadora y estaba se electrocutó en ese momento la persona no tenía afectación sistémica sin embargo tenía dos pequeñas quemaduras en la mano en las áreas flexoras y revisándolo un poco más a detalle tenía exposición de los tendones flexores entonces eran quemaduras muy pequeñas pero que sí involucraban comprometían estructuras profundas la paciente terminó en el hospital méxico con otro tipo de manejo para poder digámoslo así salvar esos tendones y que la mano no perdiera funcionalidad entonces realmente cuando es de un segundo grado hacia profundo yo preferiría que la persona consulte es recomendable cuando se forma esta ampolla y no consultan quitarla eso es todo un tema eso ha venido cambiando de acuerdo a digamos a las décadas de tiempo en su momento se consideraba que la misma ampolla era un apósito biológico verdad y que generaba ahí una cubierta después otras otra evidencia salió que lo mejor era drenaje pero sin embargo era un drenaje estéril verdad no es un drenaje en el que yo nada más saque sino que era un drenaje bajo técnica estéril para poder mantener la ampolla ahí hoy por hoy lo que más se recomienda dependiendo del tamaño normalmente se recomienda un tamaño mayor a 20 milímetros o sea 2 centímetros si la ampolla es mayor a 2 centímetros y está siendo atendido en una unidad especializada digamos como la que tiene la población puntarenense en el hospital Monseñor de Sanabria tenemos una gama amplia de apósitos para poder cubrir ese efecto que se va a generar porque el problema es pasa mucho yo sé que no tiene nada que ver con esto pero pasa mucho con los abscesos igual verdad con los famosos diviesos que dice la gente o sea eso se puede digamos si alguien lo puede drenar el problema es que vas a hacer para cubrir ese efecto que vas a dejar en la quemadora es exactamente lo mismo vos podrías quitar todas las ampollas de un brazo pero que vas a generar digamos cuál es tu mecanismo de cobertura de la piel para que esa piel tenga las características esenciales para que no se te complique después y se recupere exactamente gracias a bueno gracias a Dios a la CAGE, al hospital Monseñor de Sanabria nosotros tenemos carteles de compra muy extensos que no tienen nada diferente con los apósitos que tiene el hospital México que tiene el hospital San Juan de Dios y que están a la disposición de toda la población y con excelentes resultados puedo decir que sean muy pocas veces un quemado se nos ha complicado tal vez una que otra porque nada es perfecto pero por situaciones externas también al paciente pero el 99% de los quemados que se han visto en la unidad han tenido resultados totalmente satisfactorios tanto en su cicatrización de tiempo como en su parte funcional que al final lo que nosotros siempre defendemos es la parte funcional obviamente la gente también está pendiente de la parte estética la estética claro entre mejor lo pueda hacer uno pues lo vamos a tener en cuenta pero nunca la estética por encima de lo funcional porque al final lo que va normalmente a diferencia de pie diabético que te comentaba la vez pasada que era una población grupo etario mucho más mayor las quemaduras se dan en un grupo muy joven casi siempre son adultos jóvenes que sufren una quemadura porque son los que están expuestos al trabajo son los que están expuestos a los posibles incendios son los que están expuestos a los posibles daños eléctricos son las personas que estaban calentando el agua para cocinar o estaban trabajando en una soda casi siempre son personas que trabajan entonces son un grupo etario diferente que cuando llega el problema lo solucionas pero tienes que volver a trabajar o sea de alguna forma tienes que buscarle la reinserción económica a ese paciente porque hay una familia detrás eso es muy importante que depende de ellos que lo vamos a continuar en el próximo segmento volvemos a su programa Más que Salud Buenas tardes amigos seguidores de Radio Puerto TV y su canal de YouTube la cordial invitación para este próximo sábado a las 5 de la tarde a un nuevo programa de Hablemos de Caballos y Más los esperamos volvemos a su programa Más que Salud aquí por su señal de Cabletica entonces en el segmento anterior hablábamos de las etiologías ¿verdad? y los grupos etarios entonces es muy importante lo que nos comentaba de la reinserción del paciente que sufre una quemadura porque no es lo mismo una quemadura en algún lugar funcional que las personas estéticas ¿verdad? quemaduras es todo un mundo en su momento que gracias a digamos al estudio tuve la oportunidad de rotar en unidades de quemados es muy triste estás hablando de una persona que hace 10 minutos hace 30 minutos era totalmente funcional era un padre de familia o una madre de familia y ahora lo ves intubado en una cama carbonáceo totalmente luchando contra su vida de un estado metabólico ampliamente comprometido ¿verdad? entonces estás hablando de una persona que va a tener una recuperación muy larga ¿verdad? o sea no es lo mismo digamos una quemadura por algo hirviendo en un brazo que en 15, 22 días ya no vas a tener problemas ahora una persona que se denomina un gran quemado ¿verdad? y que por porcentajes y por complicaciones metabólicas que tiene el paciente va a entrar a una unidad de quemados como un gran quemado ¿verdad? y que va a tener una estancia hospitalaria amplia con probables reinfecciones bueno infecciones y reinfecciones con probables complicaciones pulmonares porque son estados metabólicos que en algún momento son de tasas muy altas son hipermetabolismos que generan un gasto este metabólico como tal muy amplio y que hacen que el paciente este esos gastos altos se tengan que reponer y pues obviamente se trata de ser lo más fisiológico posible pero por eso digamos las unidades de quemados son como pequeñas unidades de cuidados intensivos ¿verdad? básicamente son esos para poder dar abasto con un paciente que realmente nos está llevando un amplio gasto de conocimiento sucede también en cirugías estéticas pues sí eso es todo un tema eso es todo un tema es todo un tema que casi da para otro para otro programa en la actualidad y yo creo que aquí podemos dar también un mensaje muy importante para aquellas personas que quieran hacerse algún procedimiento estético ¿cierto? cierto bueno cada uno es cada uno ¿verdad? y todas las personas tienen todo su derecho a hacerse un procedimiento estético independientemente de lo que vos o yo pensemos como médicos de si lo ocupa o no lo ocupa más allá de eso los procedimientos estéticos yo le veo como una dicotomía ¿verdad? de dos cosas importantes a analizar es importante saber que todos los procedimientos tienen sus complicaciones pueden tenerla yo le digo a yo siempre le digo a un paciente que hasta una glicemia hasta una nicoplastía ¿verdad? quitarle un muñero a alguien puede llegar a complicarse terriblemente es terrible digamos lo que una cosita pequeña puede hacer en la actualidad existe amplios debates sobre quién debe realizar o hasta dónde cada rama médica ¿verdad? porque tenemos muchos colegas dedicadas a la parte estética tenemos también a los cirujanos plásticos tenemos entonces es un debate en el que yo prefiero no como no no entrar tanto sin embargo lo que siempre se le recomienda al paciente es averiguar se asesore bien cuál es la formación de la persona para poder realizar ese procedimiento ahora independientemente de quién lo haga puede ser la persona más erudita de este mundo siempre va a tener un riesgo como lo comentamos las complicaciones siempre van a estar ahí yo te puedo decir que hoy por hoy en la consulta yo todavía mantengo algunos casos digamos de este mes anterior de complicaciones estéticas fue muy famoso nosotros gracias al sistema de la caja tenemos una muy buena relación con cirugía plástica del hospital México y también hemos estado atentos a lo que fue mucho de noticia hemos tenido alguna colaboración con los pacientes que fueron mucha noticia por estos manejos estéticos que salieron mal y también nosotros nos comunicamos con ellos con los que nos llegan directamente a nosotros y si nos hemos dado cuenta que la incidencia de este tipo de patología asociada a los procedimientos estéticos ha subido abismalmente que bueno por nuestra forma de sistema de salud universal y solidario asumimos al final son procedimientos que se hacen normalmente normalmente no se tienen que hacer en la medicina privada porque la caja no trata cosas estéticas y termina generando una complicación que la caja tiene que asumir lo asume de mi parte de la mejor forma posible pero no deja de ser algo que antes no pasaba y que poco a poco vamos notando que va en aumento en serio aumento y que digamos hay meses que tenemos 4 o 5 casos asociados a esta patología que te puedo decir que hace digamos cuando yo volví al Monseñor Sanabria hace 2 años no pasaba verdad o sea tal vez podía llegar 1 podía llegar 2 pero no 5 en un mes verdad y también te digo que son de todos los no hay discriminación en eso desde los desde la persona que tal vez apenas le alcanzó para generar el procedimiento hasta la que tenía más dinero para pagar su procedimiento al final es una persona es un ser humano y se le puede complicar verdad entonces independientemente de eso lo que uno siempre recomienda y como te digo para no entrar en ese debate de quien debe hacer pues es un debate que al final le toca más al colegio de médicos a nuestros entes reguladores que a uno uno está para tratar de solucionarlos lo que pasa pero sí que la persona se informe bien de quien es exactamente por aquello de que si existen complicaciones la persona también tenga todo el conocimiento para poder afrontarlas y te digo lo que siempre te digo al final la atención siempre tiene que ser integral uno no lo sabe todo pero si siempre tiene a una persona que sí sabe lo que vos no sabes pues que tenga también la persona esa humildad para reconocer que bueno mira en este momento prefiero hacer que este profesional nos pasa a mí me pasa todos los días o sea endocrinología vascular dermatología interconsultar nosotros tenemos esa bendición de Dios que existen las interconsultas y podemos hacer que el paciente se vea beneficiado en un periodo de tiempo muy corto entonces esa es la observación recomendación que hacemos pero también existen otras recomendaciones en lo que es el tema de quemaduras ¿verdad? sí ese es que es un punto que sí pero ya para ir cerrando ¿verdad? y entrar en el tema de estomas las recomendaciones que vos son importantes que los televidentes nos sepan ¿verdad? sí siempre es importante evitar al final las campañas que hacía mucho el hospital de niños realmente incidían mucho en la población porque siempre van a a la prevención al evitar ¿verdad? es que mencionas el hospital de niños o sea y todos los tipos de quemaduras que hay hasta bueno ahora con el tema de pandemia que se evitaron muchos eventos para final de año y esto a su vez celebraciones con pólvora sí claro y lo que comentabas del hospital de niños ¿verdad? entonces sí es importante tener eso presente más que todo cuando se tienen niños pequeños claro ¿verdad? que como lo decía bien el anuncio del hospital nacional de niños que una quemadura duele para toda la vida ¿verdad? la conclusión más grande a la que podemos llegar sean quemaduras solares o sean quemaduras de un espesor más agresivo es que hay que evitarlos o sea si vos ves que estás manejando algo que puede generar un producto térmico sea un gas sea un líquido sea un sólido pero que puede generar en que algo salga mal hay que tomar todas las medidas del caso o sea hay que alejar a las personas que no tengan el material adecuado igual pasan las construcciones igual te pasan algunos trabajos igual te pasan la casa que al final es casi que del lugar donde más salen las quemaduras siempre manejarlas las mejores y en cuanto a las quemaduras solares pues que digamos son las más comunes evitar lo que siempre decimos evitar las franjas horarias donde el sol tiene más radiación y más incidencia sería de 9 a 3 más o menos dependiendo donde se lea uno puede ampliar un poquito pero por lo menos de 9 a 3 usar bloqueadores usar bloqueadores solares al menos con una protección solar mayor de 50 verdad que es lo que normalmente recomiendan las guías y pues igual cuidarse verdad hidratar la piel hidratarse la persona como tal y tener todas las recomendaciones del caso porque muchas quemaduras suceden por accidentes pero si se tiene la precaución y si es cauto muchas se pueden evitar claro muchas se pueden evitar claro al final como bien lo estás diciendo caen dentro de las heridas traumáticas accidentales como clasificación pero al final la misma palabra accidente implica un riesgo que se puede evitar si las estás metiendo como accidentes es igual que los accidentes de tránsito es igual o sea son cosas que técnicamente pudieron llegar a evitar exacto les traemos también el tema de estomas estomas que es un estoma bueno la palabra estoma hace alusión a una boca verdad un estoma normalmente y a largo del camino se ha considerado como son más conocidos hay estomas digamoslo así de ingreso y hay otros de ingreso los de ingreso se les domina de eliminación y son los que más se conocen verdad y son los que las personas a lo largo de la vida han visto que son personas que por A o B situación tienen una bolsita verdad en su pared abdominal para poder defecar a través de ella ok al final al final el estoma a estos pacientes normalmente se les denomina ostomizados ok eso también es otro otro tema exacto la ostomía como tal es el acto quirúrgico de generar un estoma verdad realmente todos son estomas los de riñón se llaman nefrostomías los de ilión se llaman iliostomías los de colon colostomías trachea tracheostomías inclusive tenemos a nivel gástrico verdad que ahora es muy común los famosos PEC verdad que son gastrostomías entonces realmente digamos la palabra como tal es estoma y la ostomía es el acto quirúrgico por el cual se genera esa estoma esa boquita que va en algún lugar de la piel y que normalmente se utiliza de eliminación pero que también hay estomas de ingreso verdad eso es a lo que hace alusión el estoma ¿cuáles son los de ingreso? por ejemplo bueno normalmente por ejemplo te decía los PEC verdad normalmente se utilizan como alimentación ese digamos hay otros pero el ejemplo más clásico de un estoma de ingreso es una gastrostomía perfundaria endoscópica como es un PEC de ingreso o sea el paciente se alimenta verdad a través de ese estoma que se generó por un procedimiento quirúrgico verdad para evitar todo lo que es el sistema digestivo alto verdad sino que pues el estómago todavía es alto pero llega directamente al estómago y ustedes en la clínica de heridas como lo abordan o sea por lo general son pacientes que por ejemplo tienen algún cáncer de colon cierto normalmente normalmente es una patología que se aborda integralmente aquí en nuestra región el programa ha tenido un crecimiento ese es un programa un poco tiene sus dificultades porque es un programa un poco estricto con algunas cosas y vos obviamente lo entendés digamos es una persona que socialmente podría llegar a ser excluida verdad por todo lo que lleva tener una bolsita de heces que está literalmente en contacto con la pared abdominal y este yo quería digamos tocar ahí un punto porque esto lo puede afectar en muchos aspectos de su vida en todos estamos hablando de que lo afecta en su parte académica si es un estudiante lo afecta en su vida social con su familia lo afecta hasta en su vida sexual y lo puede limitar a muchas cosas exactamente o sea todo hay que analizarlo porque es una persona que tiene que vivir lo más digamos cotidianamente lo más normal posible dentro de su estoma gracias a a la evidencia que se ha logrado a las empresas que también son muy metidas en ese aspecto los pacientes con un estoma o llamados estomizados cada día tienen una mejor calidad de vida que se puede revertir también hay ocasiones no todos como vos decías no es lo mismo un estoma que se produce por un accidente de tránsito que tal vez tuvo una perforación colónica verdad o por un arma de fuego ahora es muy relativamente común lastimosamente verdad que exista trasmatismo por arma de fuego abdominal que también puede terminar en un estoma también en algún momento también en algún momento que se llama los partos que también podían generar desgarros que involucraran intestino grueso también podrían llegar a generar un estoma y también digamos que los más comunes y los más frecuentes que eran los como los que en algún momento digamos eran como la frase típica eran eso eran las personas que tenían algún tipo de cáncer de colon y que con la recepción ameritaba un estómago si se pueden reanastomosar verdad se pueden volver a unir porque al final pues el colon no deja de ser un tubo verdad que se puede unir lo que pasa es que no son todos los casos eso ya es un tema meramente del cirujano que le toque verdad ya no es un tema realmente nuestro analizar cada caso individualizarlo y ver si realmente la persona puede o no volver a anastomosarse y tener una vida de con calidad verdad te cuento digamos que por ejemplo en mi experiencia en México nos pasaba que anastomasar a un paciente no significa que va a dejar verdad ya su patología significa que es otra cirugía que también puede tener sus complicaciones que a veces los tractos cuando se vuelven a unir pueden generar fugas pueden quedar más cortos inclusive me acuerdo de una paciente y su testimonio que ella estuvo ostomizada tenía un estoma de eliminación una colostomía tenía la oportunidad de anastomosarse se realizó su cirugía y su calidad de vida bajó tanto sin llegar a fugar ni nada su calidad de vida bajó tanto que prefirió volver a someterse a otro estoma porque hay problemas de esfínteres ya se había acostumbrado su vida con fajas con métodos con otro y su vida básicamente era normal que más bien la cirugía de anastomosis le generó más problemas que el estoma como tal entonces realmente es algo que hay que ir viendo es difícil porque nosotros tenemos el problema del clima no es lo mismo recordar que eso tiene una pared cutánea lo que llaman la gente lo que llama es la placa que es donde va pegada la bolsita normalmente eso tiene un adhesivo imagínate cosas que se llama que vos tuvieras que ir a un autobús y sientas que ese adhesivo se te está desprendiendo o sea lo que conlleva eso socialmente es bastante complejo de entender para una persona que no lo tiene verdad que entonces en nuestra área que hace tanto calor no es lo mismo poner una placa con un adhesivo medio en San Ramón o en Cartago que una persona que tal vez tiene un estoma trabaja todo el día y el sudor va a ser totalmente otras características físicas de esa piel de eso vamos a continuar en el próximo segmento acá por su programa Más que Salud aquí desde su señal de Cabletica perfecto hola hola me encuentro acá desde Isla Tortuga y los quiero invitar todos los lunes a las 8 de la noche que no te pierdas tu programa de Turceve por las diferentes plataformas de Radio Puerta TV y su canal de YouTube y en el canal 62 de Cabletica vámonos de tour volvemos a su programa Más que Salud aquí por Cabletica me comentabas en el segmento anterior que en tu experiencia en México tú eres una paciente que cuando le iban a anastomosar en realidad después del procedimiento ella quiso otra vez volver al estoma lo que pasa es que estos programas aquí y creo que yo en todo el país todavía les falta no tienen la experiencia amplia que hay en otros países han mejorado han mejorado si los comparas como eran tal vez hace unos años son ampliamente mejores pero ahí van o sea cada día se les pone un poco más de atención verdad se les da un poquito más de calidad para que tratar de que estas personas puedan ir cosas que se llama a una mejor calidad de vida valga la redundancia porque al final es lo que estamos buscando en todos los pacientes realmente yo como clínica de heridas la clínica de heridas no nosotros como clínica de heridas no somos el ente que ve ese tipo de patologías si eventualmente el programa de estomas nos interconsulta o nos consulta para poder generar un criterio verdad porque parte de nuestra formación es en eso nosotros con todo gusto vamos y lo vamos pero existe un programa como una enfermera jefe coordinadora en el hospital que es la que rige ese programa y yo siento que el programa ha mejorado bastante como te digo hay que caminar hay que seguir caminando pero esa es la idea verdad poco a poco tienen más cosas se busca más la calidad de vida del paciente y pues yo es lo que creo al final nosotros tenemos una bendición yo casi en eso soy muy muy insistente porque uno tuvo la oportunidad de estar en otros sistemas de salud y en México no veía como los pacientes el seguro no les cubría las bolsas podías ver a un paciente con una bolsa de palí amarrada porque no tenía otra cosa que ponerse podías ver a un paciente que tal vez le daba para comprar cuatro bolsas al mes entonces en nuestro país al paciente se le dan por mes 60 bolsas quiere decir que se puede cambiar dos veces al día y se le dan normalmente 10 placas o sea 10 10 paredes cutáneas que son para que se cambie normalmente cada 3 días es como donde va la ajustada la bolsa la pared cutánea normalmente se debería cambiar al tercer día de utilizar si comparamos esto con lo otro ¿qué me mencionas esto? es una bolsa plástica o sea es duro es duro y imagínate que bueno esa es la persona aún la persona que tuviera para comprar cuatro bolsas igual cuatro bolsas para un mes implicaba que el paciente literalmente así como ponía medias camisetas pantalones también ponía las bolsas lavadas de sus heces después de cosas que se llama de lavarlas en una pila ¿verdad? entonces a veces lo que te decía en el primer programa es que uno no valora ¿verdad? las las infinidades las benevolencias y el montón de cosas que tenemos gracias a la seguridad social que como siempre hemos dicho nosotros que somos parte de ellos nos falta muchísimo podemos mejorar ampliamente pero si nos comparamos también o sea no es por ser mediocre porque uno siempre se tiene que comparar con lo mejor pero si te comparas también con países que tienen productos internos brutos muchísimo más abismales que los que tiene Costa Rica puedes defender ampliamente tu seguridad social pero no tiene ni siquiera punto de comparación o sea no hay forma de comparar de fortalecer muchas cosas pero las debilidades comparadas a otros jamás jamás es que a mí me pasaba bueno creo que todos en la formación en algún momento hemos tenido momentos incómodos y te cuento así de manera anécdota me acuerdo de una vez que estaba cambiando uno verdad de una paciente que tiene una herida abdominal amplia y bueno yo al final le estaba tratando su herida pero al final me dijo hágame el favor y me cambia el estoma y me dio una placa verdad y yo bueno al final no la logré poner bien a la primera porque la cantidad de esas que salía en ese momento era bastante entonces eso va a ser un poquito complicado hay que hacer ciertas maniobras entonces ella mandó a comprar otra porque yo fregué la primera yo la dañé y la segunda no pegaba bien ya no por culpa mía sino por su culpa de la piedra entonces se levantó de la camilla y se zafó entonces ya era la segunda entonces mandó a comprar una tercera cuando vos esto fue en en México cuando vos ves que una paciente que no tiene recurso económico ha gastado en comprar tres insumos y usted no le puede solucionar el problema usted le pide a Dios que lo mande a la caja que es un lugar en el que usted no es por desperdicio porque uno no tiene que desperdiciar las cosas pero si algo se utiliza y no funciona adecuadamente tener la posibilidad digamos si vos tenés una gasa puedes agarrar otra gasa y puedes agarrar una tercer gasa mientras los recursos se utilizan responsablemente gracias a Dios la caja cuenta cuáles son recursos pero cuando tenés que mandar al paciente una caja para que te compre tu insumo venga con tu insumo y si sabes que tal vez no va a funcionar al 100% verdad que es mucho el tema de heridas pues yo te puedo decir o sea cualquier tema de heridas igual pide abético igual estomas igual quemadura dices Aarón eso va a cicatrizar en 10 días es imposible saberlo pero es que tiene apósitos que valen ayer antier estaba comentando por el interno una persona que tenía el hueso del talón expuesto y que logramos que ya cicatrizara del todo una lámina de 10 por 10 que le pusimos vale 1500 dólares verdad entonces o sea estamos hablando de apósitos muy caros y aún así no sabemos si eso va a funcionar porque era o eso o una amputación al final gracias a Dios la paciente pues no es candidata a la amputación y ya estamos resolviendo ese problema pero cuando esos 1500 dólares es saber si digamos en otros países vos le tenés que decir a la paciente vea mi amor existe un apósito que vale tanto y ahí no te cubre tanto y ellos ponen el resto no lo sabe normalmente en esos países digamos hay un hay un límite digamos por lo menos en curaciones era así o sea vos le decías al paciente yo ocupo esto y esto y esto el paciente va a la caja cancela lo que vos le dijiste y por otra parte del hospital te traen tus insumos verdad entonces eso es saber si porque vos no puedes saber no es tan fácil es como que vos tratés un hipertenso y vos decís bueno vamos a empezar con una hidrocloretesía con el alapril con el alapril y dices doctor es de fijo que esto me va a bajar la presión y probablemente pero tal vez tengamos que adecuar su tratamiento de dosis o tal vez tenemos que ponerle más líneas de tratamiento no lo sabemos a ciencia cierta nos basamos en lo que dicen las guías pero es muy difícil en salud decir algo que es 100% cuando vos utilizas un recurso tan caro no hay siempre y no sabes si va a ser al 100% y el paciente te está viendo a la cara y te está pagando por eso es infinitamente estraga grueso estraga grueso porque no sabes si el paciente va a tener para otro aquí en la caja por lo menos sabes que de algún lado lo buscas porque por eso es la seguridad social pero en los casos donde el paciente tiene que poner el dinero es totalmente diferente las recomendaciones acá para los pacientes que tienen este tipo de bueno siempre yo le digo igual le digo a la enfermera coordinadora del programa lo ideal es que a la mayoría de pacientes se le revise tengan o no tengan verdad a veces los programas de estomas no solo el del hospital sino en general del país hay muchos funcionan más como un dador de material lo ideal es que esos programas evolucionen cada día más a una consulta y no solo que les den el material porque aunque no tengas complicaciones puede ser que vos no las notes como paciente y si las tengas o puede ser que no las tengas pero tengas alguna otra cosa que sea bueno que una persona te consulte entonces cada vez que le entreguen su material que soliciten una consulta como tal una consulta formal en el cual no solo se les entregue el material sino que se les quite la placa se vea como está el estoma se valore todas las cosas que hay que valorar en un estoma y dice bueno señora señor usted está perfecto no tiene ningún problema se defina si tienen citas con cirugía general todavía si hay posibilidades de anastomosis o no porque eso como vos bien lo decías va a tener que ver con su reinserción social con el abordaje psicológico y con toda esta parte entonces esa es la recomendación más grande que el paciente no se acostumbre solo a ir por el material a ir por el material a ir por el material como si fuera una pulpería sino que sepa que eso tiene que ser una consulta y que a partir de esa consulta tenemos que determinar que cosas pueden ser mejor para él perfecto perfecto este algún número de teléfono la vez pasada no lo hayan dado pero otra vez para las personas que nos están viendo 6057 1132 es mi número de teléfono celular para consultas consulta en consulta en plaza médica en spars bueno en el hospital Montseñor Sanabria como parte de la coordinación de clínica de heridas que igualmente como te lo decía la vez pasada en la parte social en la parte privada uno ofrece el mismo trato porque no puede ser uno en diferentes lados pero si es en la parte privada plaza médica esparza y clínica eva en paseo colón que días normalmente en plaza médica esparza son miércoles y sábados y en paseo colón es una vez al mes los últimos sábados de cada mes algún saludito que quieras mandar bueno no la vez pasada no nos dio chance un poquito verdad pero pero ahí no saludar a todas las personas tanto la vez pasada lo habíamos nombrado un poco verdad pero tanto de mi familia que han sido importantísimas tanto en la formación como en el acompañamiento ahora cosas que se llama que estamos desarrollando todos estos programas y a mis compañeros de unidad verdad que yo siempre te lo he dicho sin mis enfermeras sin mis asistentes verdad y no lo digo desde algo posesivo para ellos yo soy su doctor o sea somos una unidad de trabajo como tal que todos los días avanza un poquito para darle mejor calidad al paciente la verdad que si no se desintegral en eso es imposible ser integral en algo gracias por estar acá te agradezco nuevamente perfecto te considero siempre muy cercano claro te aprecio saludar a mi familia mis compañeros de trabajo y darle gracias a Dios por tenernos acá con salud verdad a mi papá que está en el cielo y que nos motiva con este proyecto y a llevarles a ustedes para que conozcan sobre temas de salud nos vemos en un próximo programa muchas gracias que nos vemos en el próximo programa y